La Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia invita a los profesores, a los estudiantes y a los egresados de las sedes y seccionales a participar en la convocatoria de extensión para regiones. La novena convocatoria de proyectos de extensión tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las regiones con la presencia de la universidad no solamente en actividades de extensión, sino en respondiendo a los problemas y potencialidades de las regiones. Los proyectos que sean seleccionados deben ejecutarse en un periodo determinado de tiempo cumpliendo el cronograma, cumpliendo la ejecución de los recursos financieros pero sobre todo con contribuir al desarrollo de la región donde se realiza. En la página de la universidad, en el portal, en la sección de convocatorias allí encontrarán toda la información relacionada. Gracias. 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 Gracias.